La realidad ha invadido ese lugar ¿Dónde están los que burlaron a tu fe? Y los que juzgaron tu manera de pensar ¿De qué sirvieron sus grandes historias? De hombres con mucha gloria callejera Y es de caretas hablar de un dios noble Y es una hazaña robarle a los pobres Rumba a casa del barrio pobre Un trabajador cansado y con miedo Saluda con respeto Al que vio crecer desde pequeño ¿Y quién es el culpable de tanta miseria? ¿Quién es el culpable de nuestra violencia? Y hoy somos presos de nuestra inconsciencia Obligados a vivir entre tanta demencia Todo va muy rápido Entre lo amargo y la risa pasajera Y no te da tiempo a pensar Quierza son cosas que pasan Solía a veces decir Matando mis esperanzas Con algo fuera de mí Criso creo en tu justicia Criso ha sangrado por mi herida Criso ante tanta basura ¡Criso! Conocí por qué me crié la pobreza Y también a ver de todas las miserias Me hundí en lo más profundo del barro Y lloré en las noches más oscuras Traicioné a quien me había amado Y no importó Quien quedara en el camino Algo a dos Dejé al borde del aviso Con el corazón ¡Arigínalo! Y hoy somos presos de nuestra inconsciencia Obligados a vivir entre tanta demencia Tu olor va muy rápido Entre lo amargo y la risa pasajera Y no te da tiempo a pensar ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!